Romanii... Ya he llegado. No se nota mi ausencia nada en absoluto. Me voy a quedar aquí arriba. Que me da buena visión de los hechos. O eso espero. Es la idea que tengo. ¡Eh! Ahí estás. ¿Puedo hablar contigo? Son las dos de la madrugada. ¡Eh! No me ignores, porfa. ¡Oye! Romanii. ¿Te acuerdas de mí? Es casi la hora. Encárgate de las cosas afuera, saltamontes. Si tienes un mapa... ¡Oh, mierda! No tengo el mapa. Te se lo tenía que haber comprado a Tingle. Estoy atentamente. Si tengo el mapa... Me ponen puntos blancos en el mapa. Eh... Donde están los enemigos. Pero bueno. También se pueden usar los ojos. Como las personas normales. Esos dos tan precisos que tiene el link. Vale. Pasa lo que pasa. No dejes de entrar. No dejes que entren en el granero. También vendrán por detrás del granero. Así que ten cuidado. Ahí sí que voy a tener que estar atento. Porque no tengo el mapa. Si te quedas sin flechas. Tenemos cajas de flechas. Cerca de la casa. Así que cógelas cuando las necesites. Eso también es importante. Porque es probable que con 30 flechas nada más. Me quede sin flechas. Vale. Me voy a subir aquí. Me voy a equipar a herar. Bueno. Espera un momento. Vamos a hacer una cosita. Una cosita. Como por ejemplo que se desconecte el chat otra vez. Como estoy jugando en emulador. Para ver las texturas y tal. Puedo usar chetos. Uy va. Nadie acaba de autoguardar. Por si fracaso la misión. Solo para no tener que repetirlo. Porque tener que volver a hacer el ciclo de 30 es un coñazo. Vamos a ver. Venir. Dos. Dos y media. Hola. Ajá. Aquí vienen. No querían creerme. Pero aquí están los segadores. Vienen a conquistar. Vienen a cumplir con el ciclo. A ver. Por ahora no voy a poner el tiempo lento. Porque si los puedo. Tengo que aguantar hasta las cinco y media de la noche. Me parece. De la madrugada. Estoy acertando todas las flechas. Como estaréis viendo. Vale bien. Si pongo el tiempo lento. Avanza más lento. Pero también el tiempo pasa más lento. Entonces voy a estar aquí. Más tiempo que un estúpido. Si veo que las cosas se ponen un poco jodías. Pongo el tiempo lento. Si no intentaré hacerlo sin el tiempo lento. Oh 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 oh. Tengo un dominio con el arco que no te lo puedes tú ni de creer. A ver. Ajá. Ajá. Siempre tenés que venir tú, ¿eh? Agua. Fiestas. Hay uno por ahí atrás que a veces se me escapa. Me acabo de acordar de él. Y de su familia. Y entonces por eso... Oye. ¿Tú cuándo coño has pasado por mi lado? Vale, voy a poner el tiempo lento definitivamente. Me han leído los pensamientos. ¿Estoy jugando con Kinect? Yo juraría que no. Pero vale. Voy a poner el tiempo lento. Porque... Me están... Me están viniendo aquí a los desembarques de Normandía de la hostia. Son fantamas. Pero me gusta pensar que son alienígenas. Vamos a lentizar el paso del tiempo porque esto se está yendo de madre un poco. Me ha pasado por al lado un tío así. Hola. Tú te vas a tu casa. Tú te vas a tu casa. Eso es tanto. Bastante lejos. Qué bien me van los botones C. El de atrás no ha venido, ¿verdad? Perro, tú avísame si ves a uno, ¿eh? ¿Por qué no se puede rascar un par de horas? O una hora y media, más bien. Con el tiempo rápido. Que nunca viene mal del todo. Mira cuánto le es flair. Si yo digo yo que esto es el más efect... Mira los efectos de luces. Míralos. Vale. Un momento. ¿El de atrás? Ajá, tenías que venir. Aparece lentamente. Date un poco más de brillo. Ahí estás. Vale. Me queda una estúpida flecha. ¿Alguien está más o menos cerca? Tú estás más o menos cerca. Uh. A las patas. Bien. Soy el comandante Link Separ y esta es mi caja favorita de la ciudadela. Ahora me va a dar las flechas que contiene porque si no, no hay forma de que me pase esto. Ya digo, 30 flechas es un poco demasiado poco. Será mejor que no las malgaste. Son las 4 y cuarto. Los alienígenas siguen aquí viniendo. Son totalmente fantasmas retexturizados, pero nos valen para el propósito. ¿Alguien más? Estos que están aquí detrás de la colina. Me tocan mucho la moral. A ver. Ahí le doy. Nope. Ajá. Lo bueno de que tengan efecto de luces es que si alineas aquí el brillo del lens flare, sabes que le vas a dar. Tensi seguro. Ahí me va. Recto. Perro. Date quieto. El de atrás siempre me inquieta. Siempre tengo que me va para atrás. A ver. Sigue sin estar. Vale. Ya está más o menos amaneciendo. Podéis ir a vuestra casa. Luna, diles algo. Grítales. Mírales mal. No te he matado, ¿verdad? De todas formas, matarles cuando están muy lejos es un poco tontería porque van a respawnear en el mismo sitio. Digo, respawnean infinito. Deja matarlos una y otra. El chat me ha vuelto a echar. Chat, tío. O sea, no estoy perdiendo ningún frame de emisión de live stream. Me estoy emitiendo que debería emitir. Debería conseguir más ancho de banda que estar en el chat. Yo no me explico estas cosas a veces. Un momento. Tú, estás aquí muy bien, ¿no? Menos mal que he puesto el tiempo lento. A veces sí que viene bien. Link, no. Me he movido a la posición de la caja y ahora no se ha... Link, le estoy dando abajo. Lo más que he hecho es que he tirado la flecha antes de darle a la ocaína accidentalmente. Cinco en punto. Hay que esperar hasta las cinco y media, me parece. No creo que puedan llegar ya. Me quedan seis flechas. Las gastaré solamente en caso de emergencia. Creo que les voy a bailar. Si les toco pasa algo, me capturan a mí. Será mejor no acercarme a ellos. Eso solo por si acaso. Ya que hemos dejado aguantado toda la noche, tú no le mires mal. Que llevas puestas las largas y vamos a tener un accidente. El fantasma de atrás como va perro. Va bien. Estupendo. Tenía que haber más cajas en algún sitio por si me quedo sin flechas. Pero bueno, más o menos no he gastado muchas. ¡Ajá! Ahí está. Bienvenido al chat. Es mentira. No, no. No. No veo el chat. Bien. Hemos ganado. Lo celebraré con todos mis cero personas en el chat. ¡Lo hemos hecho! ¡Hemos ganado! Muchas gracias. Gracias a ti. Las vacas también pueden dar las gracias. Si no te pasas esto es muy cachondo porque se ve como abducen a las vacas en plan escena de... No sé, de películas de alienígenas. La verdad es la escena de las vacas de dónde coño salió porque no puedo recordar de ningún sitio donde salía la escena de abducir vacas. Gracias a ti las vacas también pueden dar las gracias. Creo que lo he repetido. Este es el agradecimiento de Romani. Cuando la Eva toma un gran trago como hacemos aquí en el rancho. Tienes la botella de leche. Un trago te va a dar a sentirte estupendamente bien. Recupera cinco corazones con cada trago. Cada botella contiene dos tragos. Cuando se vacía recicla la botella. Es que se va a que se levante mi hermana. Así que debo volver a la cama. Luego te veo. Ayudaste a la chica del rancho y salvaste a las vacas. Ah, por cierto. No solo abducen a las vacas. Como Romani también se mete en el rancho también la abducen a ella. Por eso el tercer día está un poco extraña. Ahora, ¿se han recuperado las flechas de aquí? Estupendo. No hemos gastado nada por hacer esto. Vámonos con el Goron. Vámonos. Vale, bueno. Una cosa hecha. Una cosa del diario Marca. Y la próxima vez que tengo que volver para acá es... Ya el segundo día al caer la noche a hablar con Kremia. Con la hermana mayor. El cartero. Su misión está a punto de terminar. Y no me va a dar tiempo a hacerla. Tenía que haber tocado la carina antes que nada. Si me lo encuentro por casualidad estaría bien. ¿Por qué el chat? ¿En serio? Bueno, tendremos que... ¿Tendremos que estar sin chat un momento? No sé. Ojalá se arregle. De verdad. Cada vez los fallos más raros. Tenemos que volver a la ciudad. A ver si me encuentro por casualidad al cartero. Pero no cuento con ello. El tiempo por lo menos está lento. Imagino que es casi la hora de abrir el cartero. Debería estar volviendo a su puesto, ¿no? Tendría sentido. El cartero creo que me daba una carta, ¿no? Cartero, no estarás aquí. No vas a estar aquí. Son apenas... Abre a las nueve, ni siquiera. ¿Dónde puede estar el cartero? Me voy a dar una vuelta rápida por los buzones que sé que existen por la ciudad. El chat. Intentar reconectar. Madre mía, qué bien va esto. Aquí había un buzón. No recuerdo exactamente las locaciones del cartero. Luego haré esta misión probablemente en el futuro si no la consigo cumplir hoy. Hubiera estado bien que la hubiera podido cumplir hoy, pero no tenía pensado hacerla hoy. Me ha salido un poco sobre la marcha mientras esperaba cumplir las otras misiones. Ver a ver la del cartero. El otro buzón tampoco está. ¿Estará por aquí galopando en algún lado? Cartero. ¡Ah, mierda! Va a amanecer. Eso es malo. Bueno, no es malo del todo. En realidad puedo progresar en la historia, pero bueno. Cartero. Hola. Cartero. No estarás por aquí. Aquí hay otro buzón. ¿Dónde se ha metido el cartero? No está cumpliendo con sus obligaciones. No estará en el hotel descansando o algo así, ¿verdad? No me suena, pero además, ¿por qué coño tendría que hablar? ¿Estarás fuera de la ciudad? Voy a ver por aquí y si no lo busco por fuera de la ciudad. Cartero. No, aquí ya estuve. Dudo mucho que esté. Me parece a mí que no va a colar. Nada. Tú, tengo espada. No, un momento. No tengo espada. ¿Tienes una espada? En realidad no. Oh, mis disculpas, señor. Me equivoqué al tratarle como un crío. No tengo espada. Desde la gran guía puede haber claramente el océano. Está por este camino. Tenga cuidado. No, tengo espada. Tengo escudo, pero bueno. La espada me la he dejado afilando. Y esta vez esa escura es de verdad. Cartero. ¿Dónde de menos estará el primer día por la noche? Sabe Dios. Parece a mí que poco vamos a poder hacer. Pero, ah. Se hizo de día. Amanecer del segundo día. Voy a intentar aprovechar un poco el tiempo. Si voy por... Creo que por donde estoy tirando ahora mismo. Al carácter ya no hemos podido ver. Es una auténtica lástima. Si sigo por aquí, por este camino, que aún no se supone que deba ir. Pero lo voy a hacer igualmente. Creo que era por aquí. Espero no equivocarme. El chat no va nada en absoluto. Muchos bombuchus que han cobrado vida. Eso no me gusta. Necesitaría llevar a Epona por aquí. Me decía la pena. ¿Puedo romper esto? ¿Habéis atravesado la valla? Vale, vamos a ver. No me gusta vuestro estilo. Vamos a llamar a Epona rápidamente. Necesito pasar por aquí. Que con la máscara que me dieron los hermanos... ¿Cómo se llamaban? ¿Gorman? Podría hacer por aquí. Creo que me quieren violar. Montate, Epona, por Dios. Aquí estamos. Bájate, 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 bájate. No te bajes, no te bajes. Mira, sobrevivió. Dos cosas. Primero me voy a poner la máscara... Las cosas que necesito. Me dio la tercera botella. Mira que bien. Pensaba que usaba esta botella vacía. Pues no, mira. Tengo tercera botella. Esto lo necesito. La máscara de los ninjas estos los necesito también. En la ocarina me la he dejado, pero bueno. Buenas. Hola. Me gustaría verte la cara para poderte poner una voz. ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Ah, es... Es... Una especie de fantasma ninja pescador. Porque eso no es un... Eso parece una caña de pescar más que un caña. La colina de Ikana es el lugar donde vagan los espíritus con problemas y pesares persistentes. Incluso ahora los espíritus vagan en busca de quienes les salve. Es una pena, pero no es lugar para alguien como tú. Pero si debes entrar, entonces debes obtener la máscara que contiene los espíritus errantes que se encuentran cerca del rancho. Sin esa máscara no podrás salvarle a sus almas. Hasta entonces no te dejaré pasar por aquí. ¡Yijiji! La tengo, mírame. Soy súper hermoso. ¡Yijiji! Bonita máscara esa que llevas. Esa es la capucha del líder de los ninjas que una vez espiaron el castillo de la colina con la historia manchada de sangre. Un momento. ¿Qué? Que una vez espiaron el castillo de la colina con la historia manchada de sangre. ¿Cómo es con la historia? Ni puta idea. Con ella podrás ser capaz de vencer... De hacer venir a los espíritus que siguen vagando. Quizás seas capaz de salvar las almas que vagan por aquí. Toma un tronco. Sería más efectivo si tuviera el gancho, pero como no lo tengo... Desaparece. Mira. Vale. Otra cosa. Círculo de piedra significa algo secreto. Esta vez es cierto... Teníamos al bailarín este que nos da una máscara y ahora tenemos a un soldado. Que es invisible. Hola. ¿Cómo te va? ¡Ah! No me lo digas. Eso es. Estoy conmocionado. Eres la primera persona que me habla. He estado aquí muchos años moviendo los brazos y pidiendo ayuda, pero todos me ignoraban y pasaban de mí. Si tienes fuerza para mover los brazos, tienes fuerza para ponerte de pie, tío. No sé por qué soy tan impresionante como una piedra, ¿no? Ya me he acostumbrado. Tengo una petición. ¿Podrías traerme alguna medicina que me hiciera...? Que hiciera que incluso alguien de piedra como yo se sintiera mejor. ¡Ah! No tengo pociones. Aquí hay que traer una poción. ¿Te vale con un poco de leche? Tal vez. ¿Esto te vale...? No es... No... No... Después de todo, soy una piedra, así que como piedra que soy no me moveré. Esperaré aquí. Sin... Sin soldado de piedra, señor. No hay otro cuadernas. Siro. ¡Eh! ¡Mierda! Me he equivocado de botón. Quería quitarme la lupa. Bueno, tengo otro trago. De esto. ¿No le gusta la leche? Vaya por Dios. Gente rara y de en todos sitios. Epona, creo que te voy a quedar... Te voy a dejar aquí vagando. Porque me va a costar menos volar. Esto no es una ocarina. Esto es una ocarina. Disculpa, Epona. Tengo prisa. Hay que recuperar la espada. Es el primer día... Es el segundo día ya. Lo primero vamos a recuperar la espada. Lo segundo vamos a reforjarla. Directamente. O sea, que con la espada seguiré sin contar. Aunque tal vez... Pensándolo bien... Vamos a hacer un pequeño desvío. Como tenemos tiempo de sobra. El tiempo está lento. No tengo prisa. Voy a medio avanzar un poco en la historia. Porque hay un par de búhos más adelante que hay que desbloquear. Y me gustaría desbloquearlos ya que estamos. Así que utilizaré la espada afilada. Y antes de que se gaste el filo con un poco de suerte... No pienso usarla mucho la espada. No debería desafilarse. Puedo volver aquí a que me la vuelvan a reforjar. Es una buena idea. Nadie en el chat parece quejarse. Así que vamos a suponer que sí. ¿Cómo va eso? Le he tenido esperando. Pero ya está acabada. Lo ve. Sigue molando un huevo. La espada afilada. Suena a cuchilla. Lo bastante más afilada. Sí. Ahora son dos espadas en lugar de una. Nadie sabe por qué. Cien veces. Si no se gasta. Recuerda usar tres veces la espada pegada a su filo. Y recuerda su estado original. Esto es un secreto. Pero si me trae polvo de oro antes de que la espada pegada a su filo. Seré capaz de hacer una espada más fuerte. ¿Lo entiende? Polvo de oro. ¿No habéis detectado que llevo polvo de oro? Estupendo. No voy a... No voy a entrar a la... Necesito tener la espada durante un momento. Lo necesito. Así que... Vamos a volver a volar. Tengo que volver a la ciudad mismo. ¿Vale? Vale. Es más. Voy a volver primero a comprar la poción roja. Que es la de curación. Que tengo que curar al soldado fantasma de piedra. Lo que quiera ser. En el... ¿Bosque o en el pantano? Creo que era más cerca del pantano, ¿verdad? No, un momento. El pantano es la entrada al templo. Fallo mío. Tenía que haber ido al bosque catalatón. No, no, no. Es definitivamente el pantano. Vale, pues nada. He acertado de casualidad. El agua está un poco emponzoñada. Vamos a ir con el Deku. No entiendo por qué el chapo va tan mal. Esto es absurdo. Pero bueno. Era por aquí, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá, aquí estáis. Eh, ¿qué estáis haciendo? Un momento. ¿Qué estáis haciendo? Volver. Vuelve. Véndeme pociones. No te vayas. ¿Qué ocurría contigo? Por lo menos añádele al diario. Que pueda saber a dónde tengo que ir. Un momento. Está yéndose... Al bosque. Tú eres la hermana... Dime que ha dejado por nosotros a tu otra hermana aquí. Mierda. Estas tías tienen evento el segundo día. No me lo esperaba. Dime que hay alguien para atender la tienda. Pues si no me vais a hacer una... Me vais a hacer la puñeta. ¿Hola? Ah. Pienso robaros. He salido de los bosques a hacer un pequeño recado. Kotake, encargada. No me hagas esto. Link. No hay que ser tan honrado toda la... Ah. ¿Qué estará haciendo? Ven aquí. Bruja estúpida. Eh. ¿Por qué camino se fue? Se fue por ahí. No recordaba que la bruja se iba en ningún momento. Esto es... No sé si era nuevo, pero no lo recuerdo. ¿Qué? Mono. Por favor. ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está la bruja? ¡Seguid a mí! Ya a mí está la bruja. Necesito pedirle explicaciones. Así no van a ser clientes. ¡Eh! ¡Eh! Bruja. ¡Bruja! ¡Eh! Oye, necesito que atiendas tu estúpida tienda. Ven aquí un momento. ¡Jejeje! ¿Quieres algo de mí? ¡Quiero comprar! ¿Has visto a esa vieja bruja que me parece llamada Koumen? No ha regresado a recolectar esas setas medicinales. ¡Has ido a buscarla! Ah. Voy a tener que hacer lo de salvar a la otra bruja otra vez. Ahora, vete y encuentra al puñetero mono. Creo que estoy yendo bien de casualidad. Voy a tener que ir a la derecha por variar un poco. Sin suerte. Vale, totalmente de folla. ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Socorro! Ya te salvé. Pero claro, fue en otro ciclo. Tu hermana te está buscando. Estaba enfrascada en mis pobres pensando cuando bla, bla, bla. Me pegaron por detrás. ¡Skull Kid! Fue eso hace un día. Pensaba que es tan poderoso. Ni siquiera me puedo mover. ¡Tú no tienes nada que me dé energía! Si es que precisamente lo que necesitaba era la poción roja que tu hermana me tenía que vender. Pero se niega a hacerlo. Estará todavía por ahí la hermana. Oye. Ya no recuerdo. Creo que tiré por aquí. Koume o Koume o como te llames. Ven. Sígueme. Sígueme. Vuelve a tu tienda o sígueme. Porque si no, no llegamos a ningún lado. Acabo de ver a tu hermana. ¿Puedo decirte que acabo de ver a tu hermana? Por lo menos. ¿Quieres algo de mí? ¿Qué? Skull Kid atacó con menos mal. Eso es ridículo. Si soy Skull Kid, ¿qué clase de daño he podido hacer? Bien. Si eso es verdad, entonces te voy a dar esta poción. Perdona que te lo pida así. Ah, bien. Gracias. Mira... Verás ahora mismo la tienda de pociones. Así que cuento contigo. Mira cómo le rescato. La estoy rescatando. Uy, que la rescato. Uh, no sé qué ha podido pasar. Cuando estaba de camino a darle la poción, me han salido alas. Y me he ido a tomar por culo de ahí. Por las molestias. Por ser unas hijas de perra. Que no estéis en la tienda haciendo lo que tenéis que estar haciendo. Ahora me llevo la poción gratis. Joderos. Bueno, no ha salido del todo mal. Vale. Eh... Rápidamente. Vamos a salir fuera. Y vamos a ir. Voy a ponerme el Goron para correr más rápido. Oh, es más. Ya me haré a Epona directamente. No hables. Es un poco desesperante que esto no funcione el chat. Si veo que esto persiste, hago una pausa y miro a ver qué problema hay. O sea, hay alguna solución. Pero ahora llamaremos a Epona. Pierde un poco el sentido hacer el live stream y no tener el chat. Porque a Twitch no le apetece. ¿No va a haber live stream de más horas más en el que no haya pasado nada? En todos ha pasado algo. En absoluto, entre todos ha habido alguna movida. Por lo menos yo tengo la esperanza de que esto sigue emitiendo. O eso espero. ¿A dónde estoy yendo? ¿Tengo que ir al... Creo que está para otro lado, precisamente. Efectivamente. Epona, nos buscan por la derecha. Estúpido tronco. Ah, pero si es que... Epona se me deja muy raro. Le he dado un poquito a la derecha. Ahí ha dado 20 vueltas de campana. Por ahí. Corre, Epona. Corre para allá. Esto es padre la pociona. Un tío que me da una máscara. Pero oye, mejor tener la máscara allá. Y luego reforjaré mi espada. Bueno, luego continuaré con la historia, como dije que iba a hacer. No mucho, pero un poquito. Avanzaré un poco, que quiero desbloquear lo siguiente que hay. Más adelante. Y poder tener el viaje rápido sin tener la espada. Vamos, Epona. Te dan igual las explosiones. Ya podía haber estado atento y haber puesto esto. Y la poción. Buenas, soldado. ¡Oh! Tengo una petición. ¿Podrías hacerme alguna medicina? Sí. Toma. Estaba destinada a otra persona, pero creo que... Sin receta ni nada. Creo que te viene bien. Estupendo. Sin cabeza. Me siento mejor, creo. Gracias. O toma esto, como muestra mi gratitud. Obtienes la careta de piedra. Súper fea, pero es bella en su propio estilo. Ahora déjame practicar cómo llamar la atención. ¡Había hasta el soldado discreto! Así en tu cuaderno. También podrías moverte. Sal del círculo. O no quieres caer en la cuenta de que la verdad es un fantasma y estás muerto. Y todo esto no... En cuanto salgas del círculo desapareces o algo así. Bueno, tú siga lo tuyo. Buen trabajo. Soldado. Yo me voy de aquí. ¡Oh! A poco no la volveré a dejar abandonada aquí en el bosque. Bueno, en el pedregal este. Echa. Sigue sin reconectarse. Ni lo intenta. Vale, siguiente paso. Voy a volver a reforjar la espada por último... No, 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 no. No voy a volver a reforjar. Me lo he dicho ya como cinco veces. No, no voy a reforjar la espada. Voy a continuar un momento en la historia. Estoy empeñadísimo en mejorar la espada, ¿eh? Con lo que mola la segunda forma, pero no. A ver. Esto es la espada. No la voy a mejorar todavía. Voy a tocar la canción de irme de aquí otra vez. Porque no quería haber venido aquí. Ha sido un accidente. Eh... Total, si no recuerdo dónde tenía que ir. ¡Ah, sí! A la ciudad de vuelta. Y tengo que volver a llamar a Epona. La he vuelto a dejar abandonada para tener que volverla a llamar. Que se busque ya las castañas. Que se salga de... Que se salga ahí de... Del condado de Texas. Ella solica. Y se encuentre conmigo aquí fuera de la ciudad. Segundo día es una mierda. Siempre está lloviendo. ¡Espona! 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 pequeña caída, pero no te importa, ¿verdad? Sí, sí le importa. Vale, tomemos el camino lento. No te pares. Sí, sé que está loca. Vale, pues por donde tú quieras. Tú ves. Yo te azoto, pero ves por donde te apetezca. Madre mía, no travieses las cosas que o sea, está feo. ¿Por esa cuesta te gusta más? ¿Te gusta más la cuesta? Creo que sí que le gusta más la cuesta. ¡No! ¡Para! Un caballo desbocado, madre mía. ¡Mira recto! ¡Ahí! ¡No tienes pérdida! ¡Vámonos! Eso es. Estupendo. Un salto de 10 puntos. Ejecución perfecta. Vamos a ver. Espona. Sé que estás nerviosa, pero trata de centrarte. ¡Ahí estamos! ¡Bien! ¡Menos mal! ¡A la bahía! ¡Bien! 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 ¡